de este programa de Martes de Alebrijes, muchísimas gracias por su preferencia. Recuerde que estamos en espera de sus comentarios, cualquier saludo que nos quiera mandar, háblenos al teléfono del estudio, es el 205-6300, de igual forma nos puede pedir el calendario de Guerreros de Oaxaca, también tenemos la guía de medios, de igual forma nos pueden ustedes escribir en el Facebook, aparecemos como MBM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM, también nos localizan como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet es www.mdmtelevisión.com y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en vivo, en estos momentos a las siete de la noche, no se preocupe, nos puede ver doce y media y al siguiente día bien tempranito, estamos a las siete de la mañana, Gustavo, ¿cómo ves? Para los que duermen demasiado tarde y para los que se tenemos insomnio, está a las dos y media, hombre. Doce, cero, cero, treinta horas, disfruta de ese gran programa y a las siete de la mañana como tal. Tu muñito, ¿dónde está tu muñito? Mi muñito. ¿Eh? Por favor, a ver, este, vamos a ver el muñito de Nayeli, por favor. Así con el rabo del ojo porque luego me regañan. Medi, Medi. Ahí está el muñito, ahí está. ¿Qué coquetona, no? Cuando quieran, ¿eh? ¿Eh? Ya sabes. Ah, sí, para amar. Tú ya sabes. Bueno, continuamos con nuestra formación deportiva, Nayeli. Pues fíjate que Alberto, el venado Medina, este refuerzo de lujo de alebrijes de Oaxaca, se dice comprometido con este nuevo reto. ¿Qué les parece si escuchamos qué fue lo que nos dijo? Como niño con zapatos nuevos, tomó este nuevo reto Alberto, el venado Medina, en su primera práctica, con el uniforme de los que serán sus nuevos colores en el próximo año, alebrijes de Oaxaca, en su primera experiencia en el circuito de ascenso MX. Por esa razón, Medina, uno de los consentidos de la afición de Chivas del Guadalajara, ahora querrá revivir esas épocas de gloria con el uniforme del equipo de Oaxaca, por lo cual, de inmediato empezó a sudar la carneseta en el doceavo día de pretemporada que se realizan las instalaciones del grupo Tecamachalco, en Huizquilucan Estado de México. Con Chivas fueron buenas épocas, la gente recuerda eso, y ahora al llegar a Lebrijes, me han recibido de maravilla. Con los brazos abiertos, es un apoyo que me ilusiona, que me compromete a dejar todo en la cancha para conseguir los máximos objetivos, destacó. El venado no llega en cero a esta etapa con la escuadra dirigida por Ricardo Raya, por el contrario, sabe de qué organización se trata, de qué respaldo tiene, de lo que se ha logrado, de las cuatro sinfinales que acumula y de una gran final en su corta historia. Por esa razón, no dudó en señalar, han estado cerca de conseguir un título, entonces venimos a sumarnos a ese esfuerzo de todos, poniendo un granito de arena en cada jugada, en cada disputa del balón, para alcanzar lo máximo. Preciso, para MBM Deportes, Jair Toledó. Ahí están las imágenes de Alebrijes de Oaxaca, en estos entrenamientos previos, obviamente, a esta nueva temporada 2015, lo cual, los aficionados de corazón a Alebrije, como nosotros, pues ya estamos esperando a que regresen aquí a Oaxaca, porque pues ahora están en Tecamachalco, y bueno, Alberto, el venado Medina, pues se dice que se siente muy a gusto, lo han recibido muy bien, es uno de los consentidos, este refuerzo de lujo. Hemos platicado con algunas personas que son fanáticas al fútbol, y en este caso a Alebrijes de Oaxaca, que se sienten muy contentos, fíjate, de que ya Alebrijes se está reforzando bien. Pues es que es un plantel. A pesar de algunas bajas muy importantes que hemos escuchado. Ah, bueno, por supuesto, tienes razón. Y bueno, pues, si hay unas bajas importantes, reponiéndola por otras mucho más importantes, digo, pues esto emociona a la afición, ¿no? Pues es que, nosotros ya nos dimos cuenta el tipo de plantel que es. Es correcto. Mucha importancia. Empezando desde los San Román, la verdad es que son personas muy honorables, muy amables, y eso tiene mucho que ver de que, pues, de alguna manera proyectan esta buena energía, por eso es que hay tanto aficionado. También el técnico, el señor Ricardo Rayas, también excelente persona, y creo que esto favorece a todos los jugadores para que se sientan a gusto dentro del plantel, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, pues ya ustedes escucharon esta información con respecto al Venado Merida, que ya queremos verlo jugar, ¿no crees? Bueno, pues, vámonos rápidamente a la siguiente información, miren cómo brillan los ojitos. ¿Qué creen? Rey de los soportes. La final de la segunda B, ya tenemos campeón. Vamos a ver de quién se trata esto en la Liga del Licenciado. Eduardo Vasconcelos, acompáñanos. Tuvieron que jugarse tres partidos entre atléticos de Huistepec y Tigres para definir al campeón de la segunda fuerza B de la Liga de Béisbol, Eduardo Vasconcelos. En un primer juego sabatino que inició con muchas dudas para los atléticos de Huistepec, pero que poco a poco se fueron asentando en el diamante al grado de anotar diez carreras de la sexta entrada a la novena, poniendo una pizarra final de diecisiete carreras a ocho y dando un paso muy importante en la búsqueda del campeonato. Para el domingo, en el segundo de la serie, las cosas fueron diferentes y aunque se tuvieron que jugar diez entradas en el campo Eloy Martínez Vigil, los Tigres emparejaron el compromiso con score final de doce carreras a siete, mandando la serie a un tercer juego. En un encuentro dramático, los atléticos terminaron coronándose después de que al llegar al cierre de la novena entrada, tenían que remontar una desventaja de dos carreras. La pizarra se encontraba a siete a nueve con un out y las bases llenas, las cuales se vaciaron con triple de Doroteo Salazar, quien se convirtió en el héroe, poniendo la pizarra a su favor diez carreras a nueve y dejando en el terreno a los Tigres. De esta manera termina la segunda fuerza B, quedando en acción solo la primera fuerza intermedia de la liga de béisbol Eduardo Vasconcelos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, bárbaro, por eso es el rey de los deportes, señoras y señores, qué clase de juego esto en la segunda fuerza B de la liga del licenciado Eduardo Vasconcelos, entre el equipo de los Tigres contra el equipo Atlético de San Pablo Huistepec, así es que el primer juego se vio contundente San Pablo Huistepec, así es que gana el primero para el segundo de la serie, para el día domingo, pues se auguraba pues una doble cartelera porque al final de cuentas el equipo de Tigres también venía con todo para tratar de ganar. ¿Qué pasa con Tigres? Empata la serie de una manera espectacular, en diez entradas ganan, se fueron entradas extras, el sueño dorado de los aficionados y una pesadilla para los cronistas. Ah, me encanta cuando dices el sueño dorado, pues sí, ¿no? Sí, la verdad, sí, es que sí. A los que amamos el rey de los deportes, es un espectáculo ver entradas extras. ¿Por qué? Porque el juego está empatado. Y luego los cronistas. Y la pesadilla del cronista, ¿por qué? Pues el cronista ya espera que termine la entrada, caiga al lado número veintisiete para dejar de hablar. Oye, pero un tema que estábamos con, con de alguna manera controversia. A ver, dime. Es por qué los cronistas cambian, no todos, pero la mayoría cambian su voz, ¿no? Así como la hacen más aguda. Más agudita. A ver, enséñanos. Estamos a la parte, estamos a la parte de la quinta entrada, viene el equipo de los guerreros de Oaxaca, tomar tu turno. Pues más o menos, ¿no? Y te vas hilando. Y la hacen así como. La voz se pone un poquito delgada, ¿no? No se cansan. Eso me hace pensar, eso me hace pensar en Chabelo. Si no se cansa todo el tiempo con su voz. Ya no, verdad, sí. No lo deberían de falsear. Oye, este, y bueno, al final de cuentas, pues el equipo Tigres, fíjate, ¿por qué? ¿Por qué es el rey de los deportes? No son noventa minutos como en el fútbol. También sucede en grandes historias en el fútbol, pero en el béisbol nada está escrito. Porque la novena entrada, ganando el equipo Tigres con un au de la pizarra, pues vino de atrás el equipo de atléticos y le dio la vuelta al marcador en esa novena entrada, y lamentablemente los deja en el terreno, y así es que termina el juego. Sí. Campeón el equipo atlético de Huistepec. Felicidades, enhorabuena. Felicidades para ellos, Gustavo. Y fíjate que con gran convocatoria se llevó a cabo la carrera atlética BFAC, que fue para una buena causa. Vamos a verlo. Con el tradicional recorrido por las principales calles de la ciudad, se realizó la carrera atlética a beneficio para la asociación BFAC, quienes apoyan a mujeres en estado vulnerable. Las actividades de la primera carrera iniciaron con la activación física en la explanada del Parque Llano. Posteriormente, todos se trasladaron a la línea de meta ubicada en Avenida Juárez. El recorrido constó de seis kilómetros saliendo del Llano para incorporarse a Independencia y seguir por las distintas calles para que finalmente se llegara nuevamente a la meta. La carrera tuvo una cuota de 250 pesos que serviría como donación para la asociación BFAC, quienes ayudan a mujeres en estado vulnerable con una casa hogar en donde se les da alimento, vestido y se les enseñan talleres. El primer lugar de la competencia fue para Carlos López, segundo Raúl García y por último Eduardo Chong, mientras que en la rama femenil triunfó Rosa Reyes. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Con el lema, corre, ayudarlas, ellas no están solas, pues bueno, ya vieron ustedes que con buena convocatoria se llevó a cabo esta carrera BFAC que fue para una buena causa, sobre todo para mujeres embarazadas que están en una situación vulnerable. Fíjate, Gustavo, que este dinero que recaudaron de todas las inscripciones, pues obviamente fue en beneficio de estas mujercitas, lo cual nos da muchísimo gusto de que se le ayude, se le ayude también a las mamás que están embarazadas y que algunas son solteras, ¿no? Esta casa hogar. 250 pesos la cuota de recuperación fueron alrededor de unos 400, 500 participantes, pues se contó una muy buena cantidad. Enhorabuena para todos los que apoyaron y ayudaron. Sinceramente debería de haber más carreras en beneficio de. Fíjate que no difiero a lo que comentas, pero sí han habido algunas carreras. Sí, ha habido, pero debería de haber más. Más todavía. Más, ¿cómo no? Pues por supuesto, imagínate, para para tantas casas hogares, para niños que viven en la calle, también para indigentes, para. Capacidades diferentes. Sí, exacto. Debería de haber más. Es una hora buena, Nay. Ojalá y digo eso, hay que tomarlo en cuenta porque pues sería una muy buena causa. Esperamos que MVM de televisión llegue alguna, ¿no? A ver, ojalá que sí. Participar para este que MVM de televisión haga para que todos participemos y corramos, sería algo excelente, ¿no? Estaría de maravilla, Gustavo, ¿por qué te parece si continuamos? Miren mis ojos, miren mis ojos. Otra vez. Otra vez, béisbol, rey de los deportes, señores, señores, Guerreros de Oaxaca inicia serie en casa ante el equipo de los Vaqueros de la Laguna. Acompáñenos a esta información. Este martes comienza en serie los Guerreros de Oaxaca en contra de los Vaqueros Laguna, dos equipos que juegan por debajo de 500 de porcentaje, pero que por la diferencia entre las dos zonas, uno se encuentra más lejos del primer puesto que el otro. Vaqueros con récord de 29 ganados y 30 perdidos se encuentra en la cuarta posición de su zona a nueve juegos de líder. Guerreros por su parte, cuenta con 28 triunfos por 31 descalabros como séptimo de su zona a seis juegos y medio de líder. Así que solamente Vaqueros tiene la oportunidad de terminar con récord positivo después de esta serie y los guerreros solo barriendo podrían emparejar sus números. Para esta serie de media semana, el manager bélico Enrique Che Reyes podrá echar mano de sus abridores Rudy Acosta, Alejandro Soto y Marlon Arias, buscando aprovechar la localía, puesto que en las últimas series en el Vasconcelos las cosas no han salido del todo bien. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Esos guerreros de Oaxaca, tomar turno, el batazo, el cuadrangular, allá por el jardín derecho, el equipo de los guerreros de Oaxaca. Esperemos y ganen el día de hoy. Hoy, ante el equipo de los vaqueros de Laguna, se abre serie, el equipo de los vaqueros en cuarto lugar de la zona norte, guerreros de Oaxaca, se encuentra en el lugar número, este, penúltimo lugar de la zona sur. Esperemos y bueno, pues como yo lo dije ayer, que los guerreros apreten tuercas, se concentren, tengan buenos triunfos, la rotación de abridores ya la escucharon ustedes, así es que los guerreros de Oaxaca es contundente y es crucial en esta semana que ganen. Estamos surgidos de triunfos, señores, así es que vamos, guerreros de Oaxaca, esperemos y pues nos traiga, pues nos regalen, pues triunfos, ¿no crees, Nayel? Sí, cómo no. Sí, la verdad es que sí estamos hambriento de triunfos y no solamente de guerreros de Oaxaca, sino de todos los que nos están representando, que traigan buenos resultados, Gustavo, pero pues bueno, hablando del rey de los deportes, cuando alguien se lesiona, cuando alguien está buscando algún accesorio deportivo, ¿dónde tiene que acudir, Gustavo? A Sport Shock, Nayel. Bueno, pues Sport Shock tiene todo, todo lo que busca, es todo en deportes, uniformes, accesorios ortopédicos, accesorios para lesiones y muchas cosas más. Todo eso lo encontrarás en JP García, número 119 guión a esquina con Hidalgo, Colonia Centro, y para más información, comunícate al teléfono, 516-7878. Así es que, si usted quiere alguna pelota, algún uniforme, o algún aparato en especial, vaya a Sport Shock, ahí encontrarás todo lo que tú necesitas. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos.